Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 3 del Santos Tour Down Under 2023 y siguen las emociones allí en Australia y hoy lo que vivimos fue una batalla épica amigos 116,9 kilómetros los ciclistas se tendrían que enfrentar hoy a este perfil que estamos viendo con salida desde Newwood y llegada en Campbelltown mucha atención porque esa clasificación general la estaba liderando Rohan Dennis con tiempo de 7.44 seguido Jai Bain y también de Magnus Sheffield así que haría entonces clasificación general previo a esta jornada ciclística se daba ese banderazo inicial y de una vez allí en esa salida neutralizada empezábamos a acercarnos kilómetro cero bandera al aire y de una vez se animaban varios ciclistas ellos serían Miquel Honoré y Fabio Fellini amigos estarían entonces disputando esos puntos de sprint ahí los veíamos a Fellini del Astana y Honoré que es del Education First Easy Pose con el dorsal número 162 y el dorsal 24 para este corredor Fellini que lo estamos viendo que es del equipo del Astana ahí estaba la situación de carrera con el Jumbo Visma mucha atención porque el Jumbo ya se empieza a mostrar y estaban hoy jalando un comienzo de la carrera pero después el Alpecin de Koenig obviamente con las intenciones para caer en Grobs y demás allí pues estaban tirando bastante fuerte de tal forma que en algún momento tres corredores que estaban llevando esa línea, esa puntera se les desprendieron al grupo y como que en el grupo hubo como una tensa calma y como que bueno ¿qué pasó acá? los vamos a alcanzar y los alcanzarían y adelante seguían entonces la batalla entre Honoré y Fellini por esos puntos que estarían disputando ahora para la montaña y estaría pues pasando Miquel Honoré del Education First Easy Pose en la primera posición ese premio de montaña primero del día y pues lo volverían a repetir y allí Fellini alcanzaría a rasguñar porque precisamente lo cazaban coronando ya este premio de montaña ahí lo vemos la repetición alcanzó Fellini del Astana a quitar algunos puntos allí estaríamos viendo amigos esta situación ahí en ese replay la situación de carrera nos deja ya a falta de 34 kilómetros que han cazado a Miquel Honoré y el pelotón está totalmente compacto mucha atención porque esto ya se empieza a mover fichas y van a pasar cosas interesantes en los últimos kilómetros la vida es que en este 2023 aquí en Biciclifos estaré premiando al suscriptor y a la suscriptora más fiel del canal cada uno se podrá llevar un espectacular premio de 250 dólares en efectivo totalmente gratis solamente darle un like a este vídeo suscribirse al canal activar esa campana de notificaciones y dejarme un comentario en cada uno de los vídeos que estaré subiendo durante toda la temporada ciclística 2023 no te pierdas ninguno de los resúmenes que tengo aquí en Biciclifos para ti continuamos con el resumen y es que ocurren cosas que casi no nos gustan como las caídas pero es que las caídas hacen parte del deporte de las bielas y allí se nos había ido al piso un corredor del Cofidis amigos ahí está un poco lastimado rápidamente llega el personal médico a revisar al corredor se incorpora y pues empezamos a analizarlo allí con los médicos él es Harrison Wood del Cofidis un poco golpeado también veíamos a corredores allí del Israel Premier Tej que estaba un poco complicado su bicicleta pero se la cambiaban y continuaba al igual que el corredor del Cofidis situación de carrera ya vemos después de acá esas cámaras que se fijan en el líder Rohan Dennis tenemos la situación de carrera que faltan 14 kilómetros para la meta y mucha atención porque Pello Bilbao del Bahrein Victorius ha atacado amigos pero atrás se le ha pegado Simon Yates y Jai Bain amigos se les ha pegado estos corredores se van a disfrutar y empieza a sufrir un poco Rohan Dennis allí el líder de la clasificación general se empiezan a estos corredores que estaban cazando a Pello Bilbao lo han alcanzado pero Pello Bilbao allí se les va a pegar no los va a soltar y mucha atención porque ya están coronando este último premio de montaña el único del día que se repetía en dos ocasiones el 9,2% de pendiente máxima de pendiente media perdón ahí los veíamos entonces atacarse y ya llegan a esos últimos kilómetros esto se va a definir en un brutal sprint atrás también tenemos un grupo allí de cacería ahí vemos entonces a Mauro Schmidt del Soudal Quick-Step en el dorsal número 65 y adelante amigos situación de carrera Simon Yates está con el dorsal número 2 ahí lo vemos y también del Bahrein ese jersey que es rojo y también el blanco es Jai Bain amigos esto se va a disputar se están dando muy duro y allá en el fondo allá en esta Campbelltown esto se va a definir ya llega amigos mucha atención curva a la derecha allí la marcan muy bien y se va a definir eso en un sprint empieza entonces Jai Bain amigos a tirarse duro a llevar el ritmo a desgastar pero nada que hacer porque atrás viene Pello Bilbao muy bien a rueda y ojo con Simon Yates salta Pello Bilbao amigos así es ahí lo vemos entonces como salta y sobrepasa Jai Bain pero Pello Bilbao se le va a pegar ahí está Pello Bilbao y Simon Yates que se le pegó pero nada que hacer es Pello Bilbao que pasa en la primera posición espectacular el corredor del Bahrein Victorius ha conseguido esa pues ganar la etapa ahí veíamos a Michael Matthews también esprintar para ganar esa cuarta posición ahí los vemos llegar y más corredores como es que están llegando al sprint ya prácticamente han pasado más de 20 corredores y siguen esprintando realmente algo muy muy bueno amigos ahí vemos cómo fue ese replay Pello Bilbao dorsal 31 y Simon Yates dorsal número 2 pasa en la primera posición Pello Bilbao ahí está el photo finish como fueron las cosas espectacular remate lo que vivimos y con ese famoso golpe de riñón durísimo Pello Bilbao ha ganado la etapa vamos a ver cómo quedaron esas clasificaciones clasificación de etapa con un tiempo de 2 horas 48 minutos 10 segundos con el mismo tiempo en la segunda posición Simon Yates tercero Jai Bain Michael Matthews llegó cuarto a 28 segundos y ese mismo tiempo para ese lote persecución quinta posición Esmeron Eric Bistron sexta posición para Tanael Tefacion tenemos en la séptima posición Antonio Tiberi octavo Milan Bader noveno Ben O'Connor décimo Eitan Heiter y tenemos más posiciones posición número 11 para Mark Hirschi a 1-0-1 posición número 12 Maximilian Schaffman a 1-0-1 Caen Groves llegó a posición número 13 a 1-0-2 lo mismo que Dries de Venice tenemos a 1-0-3 a Milan Bader a Hugo Page tenemos a Nathanael Tefacion amigos estaría bueno acá lo repitieron porque incluso estaba en la posición número 6 sexta no sé por qué lo repitieron allí Rudy Molar Víctor Lafe y Sebastián Berbic amigos a 1-0-5 quizás sería cambio de bicicleta algo pasó ahí con Nathanael Tefacion amigos en la clasificación general está ahora Jai Bain liderando ya no estaría entonces este correo Rojan Denny si no es Jai Bain un tiempo de 10 horas 32 minutos 50 segundos Pello Bilbao es segundo a 15 segundos Simon Yates tercero a 16 segundos cuarto Magnus Sheffield quinto Mauro Schmidt sexto Eitan Heiter séptimo Esben Eric Bistron octavo para Antonio Tiberi noveno Ben O'Connor décimo Gorja Izaguirre del Movistar a 1-0-1 vamos a ver la posición de la clasificación general de los sprint Michael Matthews con 42 puntos Jai Bain segundo con 40 al mismo que Kale Iguan en la tercera posición cuarto Simon Yates quinto Rojan Denny sexto Phil Bauaz séptimo Emil Slipins octavo Foul Benot noveno Mauro Schmidt y décimo Pecho Bilbao amigos el ganador de la jornada del día de hoy en la montaña el rey de la montaña es Jai Bain con 20 puntos seguido en la segunda posición de Mikel Honoré con 17 le sirvió hoy bastante esa escapada a Honoré tercera posición para Simon Yates a 14 puntos cuarto Fabio Fellini quinto Lucas Plapp sexto Alessandro Covey séptimo Dimitri Grusdev octava posición para Jai Hindley noveno Pecho Bilbao y décimo Rohan Dennyz con 4 puntos mañana vamos a tener la etapa número 4 con salida de por Wilunga y llegada en Wilunga Towship 133,2 kilómetros este es el perfil que vamos a tener para el día de mañana así que no se lo pierdan y gracias por estar ahí gracias por ser parte de esta familia ciclística y recordarles que estamos a menos de 500 personas para llegar a los 60 mil suscriptores me gustaría contar con tu apoyo que compartieras este video como mínimo a dos amigos tuyos para invitarles a que se suscriban y más personas conozcan del trabajo que se hace aquí en Biciclifos chao chao mi nombre es William Porras y ha sido un gusto haberte informado desde Colombia chao chao y 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